Volverás Hacer la chica sentida Que tomo el tren de la vida Antes de ser mujer Volverás Bájate en marcha Si puedes Y aunque los años no vuelves Tú volverás Volverás Toma tu vida y tu mochila Volverás Aunque vestida Me ha ido Incluso para el amigo Que te enseñó a pisar Volverás Siempre es más fuerte Termino Y aunque las de vacío Volverás 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 Toma tu vida y tu mochila Vuelve ya Sé que abandonaste Tus olivos Tu familia Y tus amigos Por triunfar Pero no te importa Si alguien piensa Resgurando Volverás 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 Ahora que el tren se detenga Que en el tren se detenga Que en el tren se detenga Que en el tren se detenga Volverás 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 Toma tu vida y tu mochila Vuelve ya Volverás 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 Toma tu vida y tu mochila Volverás 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 Que buenos que existan cantantes aquí en Loredo Que homenajeen a Juan Carlos Janderón Un aplauso para Ana Esposita Le iba a decir ahora que en 1980 Vio a luz un tema emblemático No solo para Juan Carlos Janderón Sino para otra persona que Bueno, como sigue en activo Pues es también famoso en América Que es Miguel Bosé En el álbum Miguel De Miguel Bosé De 1980 Tuvo una trascendencia curiosa Porque claro Ahí en ese álbum Se incluían canciones como Dos diablos ha escapado Que no tiene trascendencia Ya nadie la hace volver Sin embargo todo el mundo canta Canciones como Te amaré Las letras de Te amaré Lo compuso En un cuaderno cuadriculado Según decía el propio Miguel Bosé En el liceo francés Cuando él tenía 19 años Y las tenía ahí guardadas Hasta que por una feliz casualidad Pues el destino hizo Que se cruzaran las Las vías De Miguel Bosé Y de nuestro amado Juan Carlos Janderón Y surgió un temazo De la entidad De Te amaré Para Para interpretar este tema Tenemos Como ya les he aportado Es la guitarra Esta vez la guitarra Del uruguayo Paolo La trónica ¿Sabes? Ahora A ver si te suena Claro Ahora sí A ver si te suena Es curioso Porque Te amaré Es el único El único tema De esa época Que todavía Sigue cantando Los escenarios Miguel Bosé En muchas cosas Que ha dicho él De toda su trayectoria musical Dice Yo me quedaría Con el tema ese Y no es extraño Hay muchos cantantes Que también se quedaría Ahí con la intervención De Juan Carlos Janderón ¿Qué sería Por ejemplo De Mediterráneo Sin los arreglos Que hizo Milán Especialmente Para Joan Morel Serrat Nuestro amado Juan Carlos Janderón Que también Hizo la mujer Yo quiero Tantos músicos En el entanto En este caso Es una razón más Para amar A Juan Carlos Janderón Te amaré Y Paolo de la Trónica Una pregunta Gracias Voy a invitar Voy a invitar A un amigo Voy a invitar A David A improvisar un poco Por las dudas Si dejas A la guitarra Que no Me ha permitido Hacer un pequeño arreglo A mí Con Mis compañeros Un abrazo Con la paz de las montañas Te amaré Con locura y equilibrio Te amaré Con la navidad De mis años Como me enseñaste a ser Con un grito En silencio, en secreto, te amaré Alguienzando en lo prohibido, te amaré Lo falso y en lo cierto, con mi plena zona abierto O será el voto perfecto, te amaré Te amaré, te amaré Como nunca ni te hable Te amaré, te amaré Como nadie lo ha sabido La, 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 la O será, porque así lo he decidido Te amaré Por poner algún ejemplo, te diré Aunque tengas manos frías, te amaré Con tu mala ortografía Y tu no saber perder Con defectos y maníes, te amaré Te amaré Te amaré, te amaré Aunque ya no estés presente A pesar de todo y siempre, te amaré Y a pesar de cada noche, te amaré Y a pesar de cada noche, te amaré Y a pesar de cada noche, te amaré Te amaré Te amaré, te amaré Te amaré A golpe de recuerdo Te amaré, te amaré Hasta el último momento Hasta el último momento Hasta el último momento La, 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 la La, 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 la La, 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 la Seguirás será y cae muy dentro Y te amaré Un aplauso para ir determinada Aplausos 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 Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues volvemos a los inicios de Juan Carlos Calderón En las últimas canciones que vamos a homenajear Con las que vamos a homenajear al Gran Maestro Vamos a hablar del primer disco de Juan Carlos Calderón Un disco que nació en 1967 con el extrañísimo nombre de Pangelingua Claro, ustedes lo recordarán porque fue un exitazo número uno, ¿no? En el Convocedades, ¿no? Para cantar este tipo de canciones hace falta tener una voz extraordinaria Y esta noche lo tenemos Se lo voy a presentar más tarde Antes me van a permitir que les presente un segundo tema Que también requiere una grandísima voz Un tema que salió en 1969 También el mismo año que Pangelingua Pero que lo compuso para un grandísimo cantante valenciano Que era Nino Bravo Claro, Juan Carlos Calderón compuso cartas amarillas para Nino Bravo en aquel año Pero también compuso temas como Por qué, Vuelve, Arena de Otoño Y igualmente le arregló temas como Libre o América En fin, que cuando decide en 1969 también hacer el segundo disco incluso para Convocedades como Más Allá Y arregla el tema mediterráneo para Serrat en Milán Pues hay que tener en cuenta que como ya le decía que estamos haciendo un homenaje desde el corazón Y esta noche, igual que el recuerdo de esa misma noche de cartas amarillas que está lloviendo Es una noche lluviosa que nos transporta a vivencias que ustedes seguramente tendrán Hagan suyas Las letras de nuestro amado Juan Carlos Calderón Hizo algo que es muy difícil Hay muy poca gente en el mundo que es capaz de conjugar de una forma tan extensa La profundidad de la poesía con la armonía increíble que hizo Juan Carlos Calderón Y les decía que tenemos pañeringua y tenemos cartas amarillas y tenemos una grandísima voz Y me gustaría que se lo dieran un fuerte aplauso para el tenor Carmelo Ruiz Muy buenas noches amigos Bueno para mí es triple el placer encontrarme aquí en este escenario En el escenario de Moncho Puesto que me siento en una tierra que no es la mía Que admiro muchísimo desde hace muchísimos años Me siento con unos amigos nuevos que he conocido en pocos meses Y como no, homenajear a uno de los más grandes compositores Que ya le digo, sin ser cántabro sabemos reconocerlo también fuera O sea, por supuesto que sí Internacional entre internacionales Juan Carlos Calderón, muchas gracias Aplausos 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 O sea, tú mi hata y no la llena, la lluvia de calo, de calajay. Senta bien la plagia devolvido, formé con l'arena, tu y manca en seda. Tu pelo con algas de mujeres, que busquen retos, gordos, amorillos, mil te quiero, mil caricias. Y una flor que entre dos hojas se durmió. Y mis brazos vacíos se cerron, o cerrondos y abonaron, intentando detallar mi joven con. Al fin, hoy he vuelto a la verdad. Mis manos vacías te han buscado. La tierra ha crecido, el sol se ha dormido. Y una flor que entre dos hojas, amorillos, mil te quiero, mil caricias. Y una flor que entre dos hojas se durmió. Y mis brazos vacíos se cerron, o cerrondos y abonaron.